No podemos contestar a algo que no ocurrió. Entonces si hubiera pasado, soy primero a informarles a ustedes, porque soy yo el que manejo el grupo, que estoy constantemente con los jugadores. Sí, he hablado con Teo, pero en las cosas futbolísticas hay cosas que me gustan a mí con respecto a todo el manejo del plantel, hacerle entender lo que es River. Porque todavía me parece que todavía no entendió lo que es River. Entonces solamente eso, le expliqué un par de cosas que para mi punto de vista con la experiencia que tengo y lo que conozco del club, me gustó explicarle algunas cosas y bueno, esperemos que le exhiba para el futuro. Pero no puedo contestar algo que no ocurrió y primero que no tengo entendido lo que pasó algo. Hace mucho tiempo que no encontraba un grupo de esta manera, en su forma de trabajar, en su pensamiento, en lo unido que están y me siento orgulloso de estar con este plantel. Los tiempos y principalmente en el fútbol son muy dinámicos. Creo que siempre tengo entendido, por la experiencia que tengo, que cada jugador que viene y cuando se incorpora se tiene que adaptar al club. Es muy difícil que una persona solo haga que la mayoría, tanto el club y a nivel grupal, se puedan adaptar a él. Creo que tenemos que poner de parte de todos un poquito de voluntad para adaptarse. Primero lo que quiere el entrenador y para qué lo trajimos, las características que tiene. Sí que sé que le gusta tirarse a jugar como me gustaba tirarme a mí a jugar, pero después hay obligaciones que las tenemos que tratar de cumplir porque el equipo necesita las características y necesitamos la surgencia que tenemos. Es eso. Tengo entendido que los goleadores cuando tienen la oportunidad tienen que tratar de convertir. Él tuvo una chance muy clara el otro día al mano a mano con el arquero y es el momento también de apoyarlo porque, como a él, a todos los atacantes que tenemos, es el momento de apoyarlo, de trabajarlo porque tiene una ocasión y por ahí no la están convirtiendo. Pero me parece que somos uno de los equipos que más ocasiones tiene, el que más maneja la pelota. Por ahí somos el equipo que menos goles le convirtieron. Seguramente este es el momento de bancar al grupo, bancar a los jugadores, porque aparte de este partido me parece que vamos a jugar un partido trascendental que hace 10 años que River no tiene la posibilidad de pasar a una semifinal de Copa. Hace 5 años que no participa en una Copa Libertadores y creo que no es el momento adecuado para todos estos tipos de rumores. Sé cómo manejarlo, porque sé cómo manejar el grupo, como en el club donde estoy, sé cómo manejarlo y sé la instancia que vamos a jugar. Y sé que la gente en este partido nos va a apoyar porque para todos los hinchas de River es algo muy importante. Tanto Manu, que es uno de los galeadores del campeonato pasado y de este, tiene gran nivel y Favro está en una levantada increíble. Así que puede ser que algunos, en este caso Teo, tenga una declaración desafortunada, puede pasar, pero seguramente lo hemos charlado, lo vamos a encaminar, porque lo único que siempre le queda a los jugadores es demostrar dentro de la cancha todo el valor que tiene y cómo juega. Gracias. 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 Gracias.